Diez son las familias que hasta este momento han recurrido a través de un recurso de amparo y a través también de la Defensoría Pública de modo de asegurar camas dentro de las unidades de terapia intensiva para sus pacientes en estado grave a causa del COVID-19. La doctora Lorena Segovia, Defensora General, detalló que se consiguieron tres sentencias para que las personas puedan ingresar a estas salas de cuidados intensivos y afortunadamente se pudieron obtener otras siete camas de unidad de terapia intensiva antes de iniciar oficialmente el recurso de amparo. La Defensora recordó que las familias pueden comunicarse al 133 para iniciar el proceso e indicó cuáles son algunas de las documentaciones que necesitarán para demostrar la urgencia del caso. Si una persona quiere requerir un amparo, solicitar un amparo, lo que nos tiene que traer es toda la documentación que justifique, no solamente la necesidad, sino la perentoria necesidad, la urgencia de que la cama se le tenga que entregar inmediatamente. Eso es lo que el juez cuando dicta una resolución. Si una persona está pasando por una situación de la cual, si bien es grave, no amerita por la urgencia y considerando la situación en la cual nos encontramos, será el juez el que evalúe esto. Vamos a aclarar, la defensa pública no otorga el amparo, pero nosotros somos los abogados que vamos a poner a consideración del juez todas estas circunstancias para que se resuelva. Y nuestro servicio es gratuito. También nuestro asesoramiento es gratuito. Es por eso que si las personas están en duda y tienen esa situación, pueden recurrirnos a nosotros también en el 133 y le vamos a asesorar, vamos a analizar los documentos y en su caso, antes de promover el amparo, vamos a realizar gestiones para darle una solución. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!